Kevin Narváez se da cita con los influencers más conocidos a nivel mundial en la ciudad de Medellín. En los premios Ícono, el que sueña y acciona ejecuta lo que puede lograr. Cámaras de televisión y micrófonos de radio enfocando al influencer que está batiendo récords. Interceptaron las palabras Kevin Narváez, el influencer del momento. Bueno, la gente, ya nos encontramos aquí en Los Íconos. El que va a presentar Los Íconos, sí creo. Entrando a la antesala, me encontró un parcero que me quiso hacer unas preguntas. Por acá ya nos encontramos en el centro de convenciones Plaza Mayor, donde se iban a realizar los premios, muy bacano, todo muy organizado. Por acá no se veía ni qué hacer. Ahí nos encontramos activos con Rubén Tuestado. Y ni siquiera me salió tan guapetón. Estamos hablando con la gente ahí. ¿Qué tal les parece? La primera vez en Medellín estoy muy contento. En este plano no quiero ir a aco de... Ya acá estaba a punto de entrar a la alfombra roja. Todo estaba súper chido, súper bacano. Aquí ya me colocaron esa manilla para poder pasar. Estábamos con la map oficial y con el Kevlex, los presentadores de esta noche. Pisando fuerte alfombra roja, vos sabes. Y empezaron con las entrevistas. Este personaje me cayó súper bien. Tiene un estilo súper espectacular. Como siempre, el agotico que no puede faltar. Entonces, las posecitas bien estramboticas y bien melíticas. Acá salimos por nada más y nada menos que por RCN. Nos estaban preguntando cositas. Estábamos comentando lo duro y lo lindo que ha sido nuestra historia. Hola, ¿cómo vas? ¿Bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí va. Ingresando al camerino donde nos iban a hacer las siguientes entrevistas. ¿Qué más mi bro? ¿Bien o qué? Bien, aquí mi bro. Hola. ¿Estaba bien? Bien. Estábamos súper contentos porque estábamos a punto de pasar por varios medios de comunicación. Y otra entrevista por aquí. Bien melítica. Me hicieron varias preguntas entre ellas. ¿A qué se debía mi outfit? Ya, que estaba haciendo un poco de calor. Me había quitado el blazer, pero ya me lo estaba volviendo a poner para seguir a las siguientes entrevistas. Aquí se encuentran outfit súper bacano. Me imagino que te costó bastante tiempo hacerlo. Sí, en realidad lo estamos diseñando. Desde febrero lo empezamos a diseñar y a pensar. Uy, que va a tener una vueltica, una vueltica, pues. Uy, dale uno al diez cuando le dan a esta bebesota. Una vueltica, una vueltica. Uy. ¿Cuánto cuesta tu outfit? A ver, mi outfit lo hicimos con mis papás. Lo compramos, compramos la tela, pegamos el sticker. ¿Para ahí cuánto se fue? No sé, cuatrocientos mil pesos. Cuatrocientos mil pesos cuesta el outfit de ella, vea. Ay. ¿Cuánto cuesta tu outfit, parcero? Un millón trescientos. ¿Un millón trescientos? ¿Una vueltica, una vueltica? Bueno, ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí que de pronto vuelan muy alto, parcero. No, mentira, son una chimba, bro. Bacanería de outfit. ¿Cuánto cuesta tu outfit? Por ahí diez mil dólares. ¿De mil dólares? Diez mil dólares, pero esa barba, ¿cuánto cuesta tu barba postiza y tu canes calón? ¿Cuánto cuesta tu canes calón? No, una última. ¿Cuánto cuesta tu outfit? Por ahí cincuenta mil dólares. Ahí humildemente. ¿Cincuenta mil dólares, humildemente? ¿Cuánto cuesta tu outfit? Cincuenta mil dólares. ¿Cincuenta mil dólares? ¿Pero por qué? ¿De dónde acaba una ropa de duro? Papi, eso es personalizado, ¿vos sabés? ¿Se personaliza de dónde? Te haga chirrecoja y lleve. Papi, está una chimba, una vueltica, una vueltica. ¿Papi? Una vueltica, le dice mi papá. Mira, aquí me la llevo. Mira, acá dice, a usted se quiere llevar toda la gente para casa. Lo va a acusar con su novia. ¿Qué amuela? Una vueltica. ¿Y el tuyo cuánto costó? ¿Cuánto costó tu outfit? El mío, bueno, esto me lo trajeron de Miami. Esto también. Esto también. Pero no sé cuánto costó porque me lo obsequiaron. Ah, costó las gracias. Las gracias. ¿Y cuánto te costaron los zapatos? Los zapatos me costaron tres mil millones de dólares. ¿Y después cuánto costó todo? Todo costó un millón de milésimas de dólares. Muchacha, avise mero, claro. ¿Y cómo así? ¿Y tu cuerpo es de oro? ¿Es bañado en qué? Las piedras, piedras preciosas, mis cumbias. ¿Es un diamante? Muchachos, venga, venga para acá. ¿Es un diamante? Sí, claro, son perlas sacadas del agua. Yo misma las saqué. O sea, busé para todos los hermanos. Hey, bro. ¿Cuánto cuesta tu chaqueta? Chaqueta cuesta dos pesos, manito. Lo compré un colmado. ¿Y las gafas? Como tres mil pesos. ¿El pantalón? ¿El pantalón? Como dos mil pesos por ahí también. ¿Y los zapatos? Como cinco mil, mi gente. ¿Un total de cuántos pesos colombianos? Un total, yo no puedo sumar a mí, pero no pasan de 20 mil pesos. Acuérdense que no es el valor, es quien se lo pone, es la pelcha. 20 mil pesos, una vueltica. Ese hombre se vistió con 20 mil pesos, se vistió así de bacano, güey. Le regalen una ropa porque yo quiero ir. A mí bacano. Hey, miren con quién estamos activados aquí, con los brox. Estamos ready, mi bro. Dale, papi. Toda la gente me suele con la meta de casa. Dale, una preguntita, ¿cuánto costó tu outfit? Pues, no sé. En verdad, ahorita puedo decir que esto me puede haber costado, ¿cuánto? ¿70 dólares, creo? No, sí, como 60 dólares. Ah, claro. Un caloncito, como... ¿No te acuerdas? No sé, no me acuerdas, pero como... ¿Y el tuyo, y el tuyo? No, tampoco sé. ¿No sabes? Ah, bueno. No hay señores de aquí. Bueno, dale, no, pero se ve que es costoso. Los zapatos me quedan muy bonitos. Dale, hasta luego, chao. Hasta luego. Estamos de nuevo, otra vez activados con... Las gemelas abellas. Abellas, ay, vean la otra por aquí. Comiendo típico mango. Es típico de ella. Típico de ella. Otra vez nos volvemos a pillarle aquí. Ahí. Una preguntita, ¿cuánto costó tu outfit? Fíjate que no salió gratis. ¿Qué? No salió gratis. ¿Le salió gratis y los zapatos ahí no? No, ellos son viejitos. Son viejitos. Ah, pero son bonitos. Son bonitos. Son bonitos. ¡Eh! 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 No, mentira, no, no sería capaz de eso. No, sino que ustedes se pasaron a agua y somos embajadoras. Sí. Salieron gratis y los zapatos. Son bonitos. No, bacano. Están hermosas, están muy bonitas. Gracias. Dale, baby. Hasta luego. Un gusto. Antes de pasar al evento decidimos grabar un videito aquí, ahí sí. Me encanta. Ahí, la su gente me parece. Y sí, ahí está mi parcerito Kevlex y Mapoficial. ¿La comida? Ajá. ¿Cómo se come? Me encanta. Eh, se formó la vagamundina. Le dieron inicio al evento. Mi parcerita Janfer formó el verdadero despeluque en los iconos. O sea, que ya estaba terminando de cantar Ice Melity Cosi, creo. Están activados aquí, hijo. Eh, tenía mucha hambre. Vamos a reír con el niño. Papi, un piquito. El niño, vea. Ahí. El niño de las babies, véalo. Vea cómo hace la cabecita. Si no me dan comida, me tendré que ir de este lugar. Ay, al fin llegó mi comida. Esto es un verdadero amo. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa receta de arroz con pollo. Eso. Sí que sí. Oye. Gracias. Le canto a la divasa, creo que sí le gustó. No hace falta ver si sea la patria. Que sea carita, ese cuerpo, esa cintura. Oye, muchas gracias, de verdad. Es mi primera vez en Colombia. Y de verdad que estoy súper agradecida con la gente de acá. Me abrieron las puertas súper brígidas y eso se les valora acá, de verdad. Bueno, se lo dedico a mi mamá, a la mujer que me dio la vida, de verdad. Que sin ella yo no estaría acá. A la gente que me apoya. Ustedes son los encargados de posicionar a la gente. Ustedes tienen el poder de hacer lo que quieran. Así que, de verdad que muchas gracias por posicionarme en este momento. Se lo agradezco de todo corazón. Sí, el rompiente es mucho éxito. Un aplauso por favor. Yo y esta noche, ¿no tiene novio? Yo y esta noche, ¿no tiene novio? Ay, ¿no tiene novio? Ay, ¿qué crees? Ay, ¿qué crees? Ay, me encantó, pero me lo tienen que presentar bien. Sí, no, te gusta le va a panchar. Y a la gente, ¿no tiene novio? No. ¿Por qué no tienes novio? Dale. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿No tenía novio? No, 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 pero ya hace como 10 años. ¿Ave cuánto? ¿Ave cuánto? ¿Ave cuánto? ¿Ave cuánto? ¿Ave cuánto? ¡Ave cuánto tiempo! ¿Le canto a Janfer? ¿Será que le gustó? No hace falta eso. ¿Qué es lo que yo me mandó? ¿Cómo está el premio así? ¿O qué es papi rompiendo? ¿Qué es lo que me dijo? ¿Así creo, mi rey? Ay, vea, vea, vea lo que ganó el bebito. De seguro este premio lo cambiaré por croquetas. ¿Qué es la categoría? ¿Debe cargarte? Ay, vamos saliendo acá. ¿Qué pasó, bro? No, acá esperándolo toda la noche. ¿A qué acabando de salir de lo hígado? Nosotros fuimos a la casa, ¿cierto? Mi mamita medio nos mandó una foto y usted salió atrás. Y yo, ay, mira ese Narváez. Así que le rogué a mi tía a que nos pudiera traer y ya va a venirlo a ver. ¿El día dónde? ¿El día de las margaritas? ¿Y cuántas horas ya ven esperando? No, como si llegaron acá a las nueve. A las nueve o cuatro horas más o menos. ¿Ya ven esperando cuatro horas para pedirme una moto? Uy, qué ching, vale. Muchas gracias, mi bro. Gracias. Después de finalizar los premios íconos, nos llevaron en limusina hasta un lugar donde exclusivamente me estaban esperando. Esta es la verdadera felicidad de un hombre que lo está logrando. Gracias a todos por su apoyo.